Muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo gameplay Esta vez le toca el turno al acorazado Izumo, el acorazado nippon de tier 9 Que es este barco, este curioso barco que tiene 3 torretas delanteras y ninguna torreta trasera Esto que veis aquí atrás es armamento secundario, esas 3 torres no las controláis vosotros Son automáticas y tienen muy poco alcance Bueno a ver como está, vale tenemos un portaaviones, un Izumo en cada lado Casi equilibrado en el tema de acorazados Cruceros como era de esperar pues tienen 4 ochos Destructores tienen también mejores, tienen un 9 y un 7 Bueno por eso nos han dado los dos barcos extra Este es un barco que no me agrada nada jugarlo, es un colorado de tier 9 No, no es un colorado, lo puedo asegurar El colorado al menos tenía armadura Este es un barco, Dios, que debería de ser bueno pero es malo por lo raro que es, sinceramente Vamos a tirar el pedrusco Voy a cargar a la P, esa iba a incendiar ya Las cosas que no me gustan de este barco El blindaje lateral solo es de 150 milímetros, hay cruceros que tienen más blindaje lateral que este barco Bien, incendio, eso es lo que quería Luego en el tema de las torretas, el tener las 3 torretas delanteras Me impide disparar cuando estoy huyendo, me lo hace muy complicado Y es un rollo la verdad Luego la tercera torreta, incluso cuando estoy abundando hacia delante Tengo auténticos problemas para poner la tercera torreta en posición de disparo A ver, que la magia me estará mirando Yo creo que ahí va bien, ahora lo veremos Pues ahora porque estoy totalmente helado, es decir, exponiendo todo el costado Porque ya os digo que normalmente Tendría un auténtico problema para hacer que la tercera torreta disparara donde yo quiero que dispare Me estoy manteniendo un poco a distancia porque este barco, yo os digo, con la armadura que tiene Los 150 lo lleva muy mal Lleva muy mal el combate, os lo puedo asegurar Y enseguida lo hacen criticazos Y luego encima, como la tercera torreta es un poco, no sé, rara No es manca, es simplemente rara Y cuando apruebo, vais a ver que disparo con dos torretas porque ya Renuncio a utilizar la tercera, la verdad Me resulta muy difícil colocar la tercera en posición A ver, era un Kitakami Ha girado, si no, no iba mal mal ese proyectil Muchísimos barcos, este barco es de película ¿Dónde se ha ido este hombre? Por dios Pero bueno Ya se sabe, sale de todo Vamos a ir a por una Magi Aunque en teoría deberíamos ganarle con facilidad Os puedo asegurar que con este barco las cosas fáciles no me tienen agua Como ya os he comentado Disparar hacia atrás no es su fuerte Y voy yo solo contra dos barcos Bueno, ahí con suerte tengo el Mioco a mi lado Cuando vaya a entrar en death Voy a ver si le puedo meter un zapatazo al Kitakami Ahora al pasar Vale, ahí tengo al acorazado primero Vamos a prestar atención Que ese sí que mete Vamos a abrir un poco el barco 9 segundos Bueno, pronto Que la Magi ya habrá recargado Así que pronto me intenta meter el zapatazo Ya os digo Blindaje lateral muy malo Ahora vais a ver Ya veis Ahora mismo ya no puedo utilizar la tercera torreta Es horrible Hay que abrir un montón el barco Para poder utilizar la tercera torreta Bien, bien, bien Al menos es de estos barcos raros Que paran el barco Para capturar Dios mío Vale, ahora creo que acaba de volver a acelerar Ese tiro se me va a ir Se me va a ir largo Se me va a ir al culo del barco Y no creo que le dé Eso es Bueno, el Miyoko tiene torpedos Espero que los use Normalmente con los acorazados Los juego más agresivo y más cercano Probablemente estaría donde está el Miyoko Pero con este barco Aun siendo rápido Lo llevo muy mal Lo llevo muy mal Por el tema de que Cuando entro en combate cerrado Soy un manco con las torretas De verdad Como ya he dicho Solo disparo con dos Un poco más para adelante Que va muy rápido Y vamos a ver si le conseguimos meter en la barriga Que es donde duele Cosas buenas de este barco Bueno, por lo que he oído Este barco tiene La mejor velocidad de proyectil de todo el juego Es decir Que cuando este barco Se pone a Digamos Te marca la distancia hacia el objetivo Pues te marca una distancia bastante menor Que el resto de barcos Y eso se debe a que Espera Voy a ver si le tiro al Mogami Porque los proyectiles van muy rápido Es decir El tiempo O sea Lo que se puede mover un barco enemigo Dios no Justo ha movido Lo que se puede mover un barco enemigo Cuando tú le Le disparas Digamos Es muy poco Normalmente Normalmente acertarás Otra cosa ya es la dispersión Como siempre Voy yo solito contra los dos El Mogami me parece más peligroso De una maga Y la verdad Más que nada por los torpedos Justo me daña una torreta de la hasta delante Que rabia Bueno, ahí Dispararla ahí Debería ser dispararle bien Nada Niña que haberlo echado más atrás Creo que está parado Ya tenemos otro barco parado Pues yo voy a parar también Venga, paro barco Porque este barco Como tiene las torretas delanteras Lo lleva muy mal Lo lleva muy mal Ya os digo El que te pille en el costado O el que O el huir disparando Otra vez me daña la torreta La misma torreta Ay, ay, ay En la barriga Donde debe de ser Ahora vamos a por ti Mogami Voy a hacer la primera reparación La primera cura Siempre la línea de flotación Y a ver si hay suerte 2500 Eso significa No suerte Probablemente me ha torpedeado Siendo Mogami Un japonés Ahí viene Y luego Otra cosa mala Que no he comentado El giro de timón De este barco Es malísimo Pero no malo Malísimo Tarda 30 segundos Con el chasis básico Y luego se pone en 22 Pero prácticamente Te tienes que hacer La mitad del barco Hasta que te dan el chasis O sea El giro de timón mejorado Vamos Voy a apuntar más al centro Que creo Ahí debería matarlo Bien Uff He sudado Os lo puedo asegurar Bueno vamos a parar aquí El barco Más que nada Porque ya os digo Como este barco Tira tanto de frontal No puedo dar el costado O sea No puedo dar ni el costado Que es muy blandito Ni la parte de atrás Que cuando huyo No puedo disparar hacia atrás Lo lleva muy mal La tercera torreta Es la que dispara Mira no Os voy a enseñar otra cosa Del tema de las torretas Voy a girar las torretas Hacia atrás Y vais a ver Como encima La tercera torreta También es manca Tirando hacia atrás Vale reparamos Tengo que aguantar No voy a avanzar mucho Que estoy prácticamente muerto Bueno la partida va bien Mira ahí La tercera torreta Deja de girar Es horripilante A ver a ver a ver A ver ¿Veis? Como la tercera torreta No está en posición No me deja girar Realmente La tercera torreta Dispara Ahí Es muy rara Es muy rara Ya os digo que Auténticos problemas Con estas torretas Pues eso a mi me parece Realmente muy bueno El barco Lo tengo totalmente mejorado Menos el último chasis Y por cierto Me está costando la vida Porque son once mil y pico Por cada chasis Son muchas partidas Con un barco Complicado de jugar No lo juego como ningún otro De mis acorazados La verdad Parece que siempre voy O con el morro O nada O morro al lado Normalmente es O con el O Doy el costado Si no me están disparando Y empiezo a probar En cuanto veo que me disparan Y morro o nada Porque no hay No hay salida Ya os digo Por detrás O sea Huyendo no voy a disparar Porque lo tengo complicadísimo Para girar Mientras las torretas O sea Bueno Para girar Y con las torretas Que se ponen en posición Que no se ponen en posición Es un coñazo La verdad Bueno Eso ha sido todo No ha sido una partida Súper emocionante Pero os quería enseñar El barco Cuando lo tenga totalmente mejorado En la arena análisis Que obviamente No será un análisis grato Y bueno Probablemente suba Otro gameplay Si encuentro una partida Un poco emocionante Con más diversión Y tal Y en el que vea Al barco brillar un poco Que nunca lo veo Y llevo ya Un montonazo de partidas Igual 30 o 40 partidas Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao chao Espero que os haya gustado Amor Amor ¡Suscríbete al canal!